El primer gran peligro en la serie Adim Farah de Demetoz de Miri en Gina Kliurek. El primer gran peligro de la serie Adim Farah se ha revelado. La serie de televisión Adim Farah creó una nueva situación en la competencia los miércoles por la noche y logró atraer a una gran audiencia. Se esperaba que una serie que reuniera a Demetoz de Miri en Gina Kliurek explotara los ratings, pero por ahora esto no ha sucedido. Sin embargo, fue una situación prometedora para el futuro que la serie lograra mejores resultados en el segundo episodio en comparación con el primero. Hay una historia emocionante, una trama diferente y escenas que atraen a la audiencia en la serie Adim Farah. Los personajes secundarios de la serie también son fuertes y estamos seguros de que la historia de cada uno de ellos se revelará aún más pronto. Sin embargo, comenzaron a llegar importantes críticas a la serie. Hay algunos puntos sobre los que llama la atención la crítica de televisión Sina Cololu, especialmente en el punto de la historia. Aunque todavía es pronto para una evaluación exhaustiva después del segundo episodio de la serie, según Sina Cololu, parece haber un problema para mantener la integridad de la historia. Incluso si hay un problema de integridad de la historia, las reflexiones de los dos actores principales en las redes sociales muestran cuánto están en armonía entre sí, y se espera que esto tenga un efecto muy positivo en la serie. En otras palabras, parece que no solo la historia sino también el papel principal serán efectivos para el éxito. Sina Cololu dice lo siguiente sobre la integridad de la historia en su mensaje compartido en las redes sociales, se ha publicado la segunda parte de Mi nombre es Farah. Los temas van solo si hay un problema en aportar el todo. Farah y Tahir Leigh y Keisais tienen una historia, parece que los otros personajes están tratando de alcanzarlos. Al afirmar que la serie está llena de clichés, Sina Cololu piensa que el guión no es tan fuerte. La actuación del programa en el primer episodio estuvo por debajo de las expectativas, lo que atrajo la atención de todos. Hubo algunas mejoras en el segundo episodio, pero esta no es una salida lo suficientemente fuerte como para llevar el primer lugar a la telenovela Adim Farah los miércoles por la noche. La serie de ATV de Astabliss y Mantosman, que lleva cuatro temporadas en pantalla, es la número uno de la noche de los miércoles en todas las categorías, y no parece fácil alcanzar al rival de la serie de Adim Farah. Mi nombre es Farah, tal vez no fue una decepción, pero no fue el gran éxito que todos esperaban. Al fin y al cabo es una de las mejores series de la temporada, pero no parece fácil por ahora estar entre las mejores. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias.